Hola hermosas, bienvenidas a un nuevo video, hoy quiero mostrarles algunos diseños de enterizos para toda ocasión, espero les gusten. Los enterizos se pueden apreciar en diferentes colores, diseños y estampados, también con diferentes tipos de escotes y mangas. Para una ocasión especial puedes usar un enterizo en color vino de mangas largas transparentes, un cinturón plateado y unos tacones en color beige. Para una ocasión casual puedes usar un enterizo holgado con el estampado que a ti más te guste, un bolso y unos tenis que combinen con tu enterizo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver este video hermosas, un abrazo y hasta luego. Gracias. Gracias.